El 95% está perdido, fue perdido, y este año no tenemos ni para el gasto ni para pagar los créditos. Hoy vamos a trabajar con profesores de Zamorano, una universidad de agricultura en Honduras, para testar los simulaciones que vamos a hacer en index insurance con los árboles y maíz de la semana. Así que hacemos simulaciones porque es conectado a medir el demanda de agricultores antes de ofrecer el producto. Así como cualquier tipo de producto, queremos iterar sobre lo que los consumidores quieren. Así que la idea es tener una simulación que es similar a la vida real. Nos ofreles una cantidad de dinero que les distribuyen sobre varias opciones. Y también nos prepara para cuando van a poner sus propios propios, lo que debería esperar. La simulaciones son played con diferentes tipos de agricultores en diferentes países. Tenemos que refinarlos a base de los contextos locales, así que tenemos que enfocarse en dos principales consideraciones. Primero, tenemos que verificar las necesidades de los agricultores y nuestros compañeros locales. Y segundo, lo que son las preguntas de investigación que queremos responder. Una de nuestras grandes preguntas es si los agricultores preferirían comprar insurances en individuos o en grupos. Porque muchas de las asociaciones que trabajamos con ya tienen mecanismos informales. Es decir, ¿qué es lo que queremos poner todos en una? Es posible también. No tienen que dividirse entre tres. Tenemos que ir a una de las más exitosas asociaciones en Honduras, en el sur. Y en Danli. Es una asociación de alrededor de 1200 miembros. Es blanca. ¿Qué significa? no hacía el principio si se le haya difícil pero después va agarrando uno eso así tiene que ser todo el grupo va a decidir si el que pende overall the simulation activities were successful and that we were able to capture the farmers perspectives this information will be instrumental in helping design the final insurance product in a way that better suits their needs i really like the interaction between the farmers and also between the research team farmers play and think what they have to do and not only up front talking and that gives a lot of discussion and questions especially i never had a workshop with that much questions i really think that's great pues con esto estamos verdad obteniendo mejores conocimientos para para mejorar verdad quizás nuestra productividad o buscar uno enlaces para superar la situación difícil que estamos viviendo en este momento our research has shown that the simulations do tend to increase the demand for insurance en esos juegos lo que nos dieron a entender era para aprender cómo un seguro trabaja en qué forma se trabaja en un seguro ojalá que no sea un juego a que el seguro sea una realidad y que podamos comprarlo pero sí miro que es una una cedría es una buena ayuda para nosotros ah 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 ah